Bienvenidos amigos al canal Gengwu. Hoy vamos a hablar de una anécdota. El autor de Sopilu, el libro de brazo, se llama Wu Su. Wu Su era un poeta y un experto en lanza. Su maestro se llamaba Si Jingyan. Si Jingyan tenía un amigo que era un monje Shaolin llamado Hong Ji. Ambos, cuando eran jóvenes, ya eran muy famosos en lanza. Técnicamente eran buenos. Quiero que pongan atención. Ya eran muy famosos en lanzas. Iban y desafiaban a muchas personas para mejorar su técnica. Un día se enteraron de que una persona, llamado Liu De Chang, era muy buena en lanza. Entonces fueron los dos a desafiarlo para mejorar las técnicas. Sus lanzas, apenas entraron en contacto con la lanza de Liu De Chang, salieron volando. Y eso es un error enorme de que un arma se desvaya de las manos. Ambos dijeron, ¡qué buena técnica que tiene! Queremos que sea nuestro maestro. Entonces le dijeron a Liu De Chang, por favor, enséñanos, tómenos como discípulos. Liu De Chang le dijo, bueno, enseñarles no hay problema, pero no hace falta que ustedes dos practiquen conmigo. Le voy a dar dos técnicas para que entrenen durante dos años y luego me vienen a ver. Uno es bloqueo y el otro es ataque. Los dos amigos se fueron, un poco desilusionados. ¿Por qué no nos quiso enseñar? Bueno, nos dio este ejercicio que ya sabemos, lo practicamos todos los días. Y bueno, vamos a probar. Por ahí es una prueba que nos pone para ver si lo hacemos. Vamos a probar. Los dos entrenaron esas dos técnicas todos los días, todos los días. Luego de dos años, fueron con Liu De Chang de nuevo. Liu De Chang los probó, ¡pam, pam! Esta vez las lanzas lo pudieron sostener. Y Liu De Chang le dijo, ¡muy bien, muy bien, listo, ya está! Los dos dijeron, ¡pero queremos que nos enseñe! Y Liu De Chang les contestó, ¡ya no les puedo enseñar más! Porque las técnicas ustedes las tenían. Lo que no tenían era Kung Fu. Era la base. Por eso le hice entrenar base durante dos años. Acá vemos la importancia del Chi Pen Gong, la base, sea en la lanza, sea en Kung Fu, sea en el violín, sea en el piano, sea en el dibujo, sea lo que sea. Chi Pen Gong es la base de todo. Sin eso no podemos hacer nada. Su Jin Yan enseñó a muchísimos alumnos durante toda su vida, pero en su vejez se lamentó diciendo, los jóvenes de hoy ya no quieren entrenar, ya no quieren hacer Kung Fu, ya no quieren hacer la parte aburrida, la parte base. Todos quieren técnicas, todos quieren formas. Y estamos hablando de los años 1600. Y yo creo que hoy en día estamos mucho peor en ese caso. Espero que con esto sepamos la importancia de entrenar Kung Fu. Kung Fu no es el arte marcial, sino es el tiempo que invertimos a algo. Nos vemos en la próxima. Buenas prácticas. Subtitulado por Jnkoil Jnkoil